Hemos llegado por hoy en Santo Domingo, soy yo. Bienvenidos. Bueno, pues señores, hoy estamos grabando y listos y preparados ya en este programa. Saludando a la gente, que ya nos acompañan, por supuesto, en esta jornada. Bienvenidos. Aquí iniciamos con la travesa María, por supuesto, saludando a la gente. Que ya nos acompañe en esta jornada especial. Saludando a la gente, que ya está con nosotros hoy. Es una tarde. Queremos saludar a mis grandes compañeros, a todos mis grandes carnares, que hoy están visitando esta esencia, por supuesto, en este programa. Donde estamos trabajando a beneficio de todos nuestros hermanos aquí en UGES, en el Estado de Terreno. Bueno, pues estamos trabajando en este evento. Claro que estoy saludando a la gente, que ya nos escucha. Hoy queremos saludar a mi canalito y bebé solidero, por supuesto, en la gente de... La cual nos acompañe en esta jornada especial, para saludar a mi canalito El Grillo. Hoy para dar la bienvenida a mis señores a las estrellitas, por supuesto, le mandamos un toque a saludos por parte de la música. Hoy para saludar a todo mi bala borracho, por supuesto, que ya nos acompañe en esta jornada especial, que ya nos acompañe en esta jornada especial. Hoy para saludar a producciones de su parte, por supuesto, que ya está con nosotros en esta jornada especial. Vamos a la música, señores, para dedicar especialmente para mi canalito D. Rueger, para la rica del clavo, que ya nos acompañe en esta jornada especial. Hoy para saludar a la gente de salud de mi especial, la tina que nos acompaña en esta tarde. Vamos a la música, señores, porque iniciamos a hacer el sabor. En esta tarde, por parte de la música de salud de la rica y bebé solidero, con una pulga saborosa. El número nos dice... La última de la selva. Sí, gracias, señores. Iniciamos con el sabor de Colombia esta noche. En el ritmo. La última de la selva. La última de la selva. Aquí comenzamos a hacer eso. La última de la selva. La última de la selva. Aquí el especial para mi canalito D. Rueger, para mi canalito D. Rueger. Esa noche. Vámonos Inicia Mira que sobroso es Gracias a los señores, bienvenidos a la de la que es cobrir Oiganos Vamos a bailar sartén, amigos, viva Y ahora pinta el despedido Fisma Y ahora pinta el despedido Fisma Esta noche vamos a estar en la banda sin hígado Todos los que pueden lucir, amigos esta noche Llegó mi compadre de Gesos Manos y Samuel Si es que los comunistas humanidenses Hay que ser para mi canito y choparlo Hay que ser para mi canito y choparlo Hay de manager para ustedes Hay que ser para el torneo de toda la banda borracha esta tarde Vámonos Y a que se abraza tuve, a uno sabroso Mayra, para caer en su mamá, esta canción. Iniciamos, a que se nos despedimos, a que se nos despedimos, a que se nos despedimos, a que se nos despedimos. Y a que se nos despedimos, a que se nos despedimos. Y a que se nos despedimos, 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 a que se nos despedimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!